Hola, buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy la doctora Andrea Bedoya, estoy como coordinador general del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo y con base en eso, entonces, nos invitaron a dar este taller que es de Fundamentos de Citometría de Flujo. Voy a pasar por todo lo que deberíamos saber básico de citometría de flujo para los que van a comenzar o ya están haciendo análisis, pues por si tienen dudas, preguntas, sugerencias, pues serán bienvenidas. Entonces, vamos a comenzar con primero definir qué es la citometría de flujo para aquellos que apenas van a comenzar o no conocen la metodología. La citometría de flujo es una tecnología que nos permite analizar células, organelas o partículas de 0.5 a 100 micrómetros. Estas células, organelas o partículas pasan de una manera individualizada a alta velocidad, inmersas dentro de un fluido envolvente, generalmente un fluido isotónico para, digamos, no afectar la viabilidad celular. Y este fluido que va pasando con las células interacciona con una fuente de luz para tener los datos o la medición que queremos hacer. ¿Por qué es importante la citometría de flujo? Pues la citometría de flujo es importante porque nos permite hacer el análisis de poblaciones celulares y partículas o partículas a gran velocidad. Tiene la capacidad de medir muchos parámetros al mismo tiempo. Los que son de cajón, digamos, per se, en la técnica es el tamaño, la forma y la complejidad. Pero también podemos ver componentes o funciones utilizando diferentes herramientas como marcadores o sondas que nos permitan diferenciar estos parámetros. Y también podemos hacer análisis multiparamétricos de poblaciones celulares, no solamente de un tipo celular, sino también de poblaciones. ¿Por qué es importante también? Pues porque depende hacia dónde queremos llegar y qué tipo de análisis queremos hacer. Podemos hacer nuestro análisis tan complejo como queramos. En este tipo de análisis tenemos una muestra de sangre y pues vamos a modificar de acuerdo a lo que queramos alcanzar. Entonces tenemos, por ejemplo, una muestra completa. Vamos a separar aquellas células que están pasando una a una por el citómetro. Vamos a separar la población de interés, los linfocitos, y vamos a empezar a hacerle diferentes preguntas. ¿Qué tipo de marcadores son? Y ese tipo de marcadores pues nos va a indicar diferentes parámetros que yo vaya a evaluar en esa muestra. Por ejemplo, si son CD4 positivos, si son CD8 positivos, en fin, todo lo que yo quiera preguntarle a esa muestra celular. Por ejemplo, aquí lo que vemos, nuevamente lo mismo. Aquí no solamente son los positivos, sino esos CD3 positivos. Y cómo está interaccionando, si son CD4, CD8 positivos, ¿no? Si linfocitos T o linfocitos B. En fin. Las preguntas son muchísimas. Pero bueno, eso es hacia dónde queremos llegar, cómo llegamos a esto. Pues tenemos que tener, digamos, unos fundamentos teóricos de cómo funcionan los equipos, cómo se dan estas mediciones y, por supuesto, tener buenas prácticas de citometría de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Primero, entender de qué se compone un citómetro de flujo. Un citómetro de flujo tiene tres principales componentes, que son el sistema óptico, el sistema de fluidos y el sistema electrónico. Con el primer sistema que interactuamos nosotros es con el sistema de fluidos. El sistema de fluidos es el que nos permite focalizar las células en el core del fluido para que pasen una a una, separadas. El sistema óptico, luego de que las células estén individualizadas, me va a permitir leer los diferentes parámetros. Y el sistema electrónico va a tomar las, digamos, las lecturas de este sistema óptico y los va a convertir en señales digitales que yo pueda interpretar y analizar. El sistema de fluidos, es importante mencionar que se basa principalmente en el enfoque hidrodinámico. ¿Qué es el enfoque hidrodinámico? Es esa particularidad que se tiene en la física de fluidos que nos va a permitir direccionar el fluido hacia el centro, aprovechando el principio de Bernoulli, teniendo un vector de velocidad mayor en el core del fluido, para generar flujos laminares que nos permitan focalizar la muestra hacia el centro. Y por lo tanto, que nuestras células pasen una a una. Aquí vemos un ejemplo de cómo ocurre, por ejemplo, con tinta focalizada, como pueden ver, pasa dentro de ese capilar en el centro del fluido. Eso es lo que buscamos en citometría de flujo. Esto es importante también porque, como nos basamos en el principio de Bernoulli y en toda la física de fluidos, a medida que aumentamos la velocidad de flujo, eso va a incidir en cómo vemos esa muestra y la cantidad de células que van pasando en el core del fluido. Entonces, si aumentamos mucho la velocidad, ¿qué vamos a tener? Perdón. Si aumentamos mucho la velocidad, pueden verlo acá, ¿sí? Perdón, a condiciones normales, va pasando una celulita cada vez, se va focalizando. Pero, ¿qué pasa si aumento la velocidad? Voy incrementando ese core del fluido y, por lo tanto, ya no va a pasar una a una las células, van a pasar dos, tres o cuatro, porque en el centro del fluido es mucho más grande ese espacio por donde van pasando las células. Y, por lo tanto, yo voy a perder sensibilidad en las muestras. Y cuando estemos haciendo análisis, esto va a incidir directamente en lo que estamos viendo. ¿En qué va a incidir directamente? Uno, en la orientación y la deformación de las partículas. Aquí, por ejemplo, vemos eritrocitos humanos. Estos eritrocitos humanos van pasando uno a uno en el centro del fluido y aquí, ¿cómo los ven? De manera normal, ¿no? La forma ovalada que tienen los eritrocitos, que es lo que esperamos. Pero, ¿qué pasa si la velocidad es muy alta y pierdo el régimen laminar en el que deben pasar los fluidos? Se van a deformar. Y estos resultados van a tener pérdida de, digamos, de sensibilidad del equipo y fuera de eso, pues, lo que creen que está vivo, realmente no está vivo, sino que está muerto, por los efectos que tiene de sisaya el tener un fluido laminar turbulento. Nuevamente, si cambio esas condiciones, esos parámetros del sistema de fluidos, si estoy viendo, por ejemplo, un ciclo celular, voy a tener efectos como este, ¿no? A presión baja, un ciclo celular, se ven perfectamente los picos entre un pico de la fase G0, G1, la fase S y la fase G2M. Pero si aumento la presión, están pasando más número de células y fuera de eso estoy haciendo un ciclo celular, ¿qué es lo que voy a encontrar? Hay un engrosamiento en los picos. Pierdo sensibilidad, pierdo precisión y, por lo tanto, pues, no voy a tener un buen análisis. Los sistemas de fluidos los puedo dividir en dos tipos. Hay sistemas en los cuales tengo cámaras de flujo donde se va depositando los fluidos, ¿sí? Y si aumento la presión, pues, lo que ya les decía, va cambiando esa cantidad de células que va pasando en el core. Tenemos sistemas en los cuales, además de estos, hay enfoques acústicos que nos van a permitir focalizar mejor las células y, por lo tanto, tener mejores resultados. La otra parte importante de las tres que les mencioné es el sistema óptico. El sistema óptico, pues, se basa principalmente en el punto de interrogación donde el láser está incidiendo con las células focalizadas. Ese punto de interrogación, ¿sí? Generalmente, se basa en el uso de láseres y lentes. A esto lo llamamos óptica de excitación. Y tenemos otro que son las ópticas de lectura, que son lentes que recolectan esa luz emitida a través de filtros y la van llevando hacia los fotomultiplicadores, que son finalmente quienes recogen esas señales de luz que están desprendiendo las células o las partículas que estoy analizando. Así se ve, en teoría, cómo interacciona una célula con la fuente o con el punto de interrogación. Y tenemos dos conceptos claves en este punto. La dispersión frontal, que la dispersión frontal se refiere a, yo lo llamo como la sombra que ejerce la célula, la partícula, cuando pasa a través del láser. Esa dispersión frontal nos va a dar información sobre el tamaño de la partícula. Entre más sombra produzca la partícula es porque más grande es. Y la dispersión lateral es, una vez incide la luz sobre esa partícula, hay una dispersión hacia los lados de luz. ¿Por qué? Porque esa luz que está incidiendo sobre la partícula rebota. Y por lo tanto, pues tenemos una medida de una dispersión de luz que finalmente tiene que ver con la complejidad, la granularidad de la partícula. Y esto que nos permite observar, aquí tenemos un gráfico común de células de sangre, en la cual pues estamos viendo tamaño y granularidad, y por lo tanto vamos a poder separar una población celular, como es la sangre, en diferentes parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Son estos. Una población pequeña, sí, y menos compleja, y una población grande y más compleja. Esta población pequeña generalmente son linfocitos, que son redondos, que tienen poca granularidad, que tienen pocos organelos. Y esta población grande y compleja, ¿qué puede ser? Monocitos, que son grandes, que son más complejos, y que tienen gran cantidad de organelos. Aquí lo vemos de una manera más clara, ¿no? Entonces, tenemos aquí, una población pequeña, que son células pequeñas, eritrocitos, debris celular y todo aquello muy pequeño. Linfocitos, los vemos en esta gráfica, monocitos y granulocitos, que como lo ven, pues son más grandes, son más complejos, comparados con los linfocitos, que casi todo es núcleo. Otro punto importante es la capacidad de hacer análisis multiparamétricos. Esta capacidad viene dada, como les decía al principio, porque podemos utilizar sondas o anticuerpos marcados que nos permitan ver esas particularidades que tiene la célula, la muestra que voy a analizar. Eso se basa principalmente en el uso de fluorocromos, que son compuestos fluorescentes, que son capaces de absorber luz dentro de un rango determinado y emitir en otra longitud de onda. Y tenemos diferentes compuestos que nos ayudan a ver diferentes, digamos, cosas dentro de la célula, por ejemplo, ver señalización celular, ver colocalización, interacción entre células, morfología, en fin, diferentes tipos de parámetros celulares que yo desee evaluar. Para eso, entonces, utilizamos la óptica de lectura. Esta óptica de lectura se basa principalmente en detectores que pueden tomar esta fluorescencia. Estos detectores que pueden tomar la fluorescencia, el pico que me van a dar estos detectores va a ser proporcional a la cantidad de fluorescencia que esté tomando de la célula. Entonces, entre más marca tenga la célula, mayor va a ser este pico de señal. Y para eso, pues, vienen diferentes configuraciones, diferentes configuraciones ópticas y canales que generalmente están dados por filtros y eso nos va a permitir saber, pues, con qué tipo de marcadores o qué tipo de canales tiene mi citómetro, qué me permite analizar. Por ejemplo, con este tipo de citómetros, yo tengo dos láseres, un láser azul y un láser rojo. Con el láser rojo tengo dos PMTs y por lo tanto voy a poder ver dos colores, APC, APC, CY7. En el caso del láser azul, ¿cuántos colores puedo ver? Seis colores, ¿no? Tengo seis canales en los cuales puedo ver seis parámetros diferentes. Este citómetro nos va a permitir ver ocho parámetros diferentes, más tamaño y granularidad, o sea, diez parámetros al mismo tiempo. Posteriormente, que tengo mi óptica de lectura, yo colecto esta luz y la llevo a un convertidor analógico que me va a permitir tener diferentes gráficos. La palabra que les mencionaba ahorita, PMTs, tiene que ver principalmente con el instrumento que me permite colectar esos fotones y convertirlos en una señal analógica digital. Esa capacidad o ese conversor analógico digital es el que finalmente me va a permitir observar en la computadora diferentes tipos de parámetros, diferentes tipos de configuraciones de esos gráficos que finalmente me van a llevar a interpretar esas señales que estoy obteniendo a partir de la muestra que esté evaluando. Entonces, las primeras representaciones que yo voy a poder ver son los histogramas. Los histogramas, como ustedes ya lo saben, son aquellos, son una representación monoparamétrica de datos y representa en cada valor de X la intensidad de fluorescencia y el número de células que emiten esa señal. Entonces, al ser un histograma de frecuencia, yo dependiendo del pico de esa señal, voy a poder determinar más alta o menos alta la señal que está emitiendo la célula o la partícula. Otro tipo de gráfico muy común en citometría son los dot-bloods. Los dot-bloods es una representación biparamétrica en dos dimensiones, también se le conoce como diagrama de puntos y en estos voy a poder diferenciar si una población o si dos poblaciones son negativos para ambos marcadores, que estoy analizando, positivo solo para uno, positivo solo para el otro marcador que estoy analizando o doble positivo para ambos marcadores. Otro tipo de representación es una representación de diagramas de densidad, que es un poco juntar los diagramas anteriores con los histogramas. Y en este caso voy a tener una referencia de color en la cual, dependiendo de la cantidad de células que se estén dando para esa condición biparamétrica, voy a tener cambios en esa densidad de color y por lo tanto puedo inferir si está bien representado o no esa población de interés. Además de estos tipos de gráficos, como lo vemos aquí, aquí vemos un histograma, aquí vemos dot-bloods, también tenemos gráficos en los cuales se analizan poblaciones. Estos son gráficos, por ejemplo, de masas, donde estoy analizando una población con cerca de 24 fluorocromos diferentes y yo puedo determinar cómo está cambiando uno a uno esos fluorocromos entre un paciente y otro. Dentro de las buenas prácticas de citometría, también puedo tener o debo tener en cuenta, no solamente todo lo que vimos anteriormente, cómo se compone el citómetro, qué señales me da y si es óptico, electrónico, en fin. También debo tener en cuenta el diseño de mi panel. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque de esto depende que se pueda hacer o no un buen análisis multiparamétrico. Si yo no sé cómo diseñar mi panel, probablemente no vaya a poder leer más que dos, tres, cuatro colores o un color en cada canal y escasamente. ¿De qué depende el diseño de paneles? Hay varios puntos importantes. Uno, la densidad antigénica. Conocer mi muestra, saber qué tiene. Si tiene o no cierto tipo de parámetros y qué tanto se expresa ese parámetro en la célula. De esto va a depender el tipo de fluorocromo que yo voy a elegir. Ustedes elegirían un fluorocromo de mucha intensidad para el IgG, que tiene una densidad multiparamétrica muy alta, contra un CD138. ¿Qué tipo de fluorocromo utilizarían para un CD138 que tiene una intensidad antigénica baja? Exactamente, uno que tenga alto brillo, ¿no? Y para un IgG, un intermedio o bajo, porque tiene mucha intensidad antigénica. El otro punto importante, pues es para esas poblaciones bajas, esas poblaciones que tienen una intensidad de fluorescencia baja, nuevamente va con el conocimiento que yo tenga de mi muestra, pues esto es el ideal, ¿no? Que yo tenga una buena separación entre la población positiva y la población negativa para un mismo fluorocromo, en este caso CD4-PSY7. ¿Sí? Aquí tengo una muy buena separación. Pero puedo tener expresiones transitorias, ¿no? Y no voy a tener una muy buena separación. Y puede, no, es que no funcionó mi fluorocromo, no, es que tu población es diferente, hay que conocer cómo es esa población celular y qué tipo de expresión va a tener. O también puedo tener poblaciones bajas o DIM, en las cuales, pues solamente se ve un pequeño corrimiento, ¿no? Entre la población negativa y la población positiva. Aquí lo vemos, por ejemplo, negativa con positiva. Para una que sí tiene muy, digamos, alto expresión, pero cuando son DIM vemos como si fueran levaduras que se forma una gemación y lo vemos de esta manera. ¿Claro hasta este punto? ¿Sí? Otra parte importante es, pues, determinar el brillo de esos fluorocromos. Todos los fluorocromos tienen diferente brillo. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver representado, ¿sí? Si tenemos dos picos, uno negativo y otro positivo, la separación que tengan esos picos en un histograma de frecuencia. ¿Vale? Entonces, yo voy a preferir, ¿sí? Que tengan como una buena o baja separación. Una separación alta, porque eso me va a permitir diferenciar más fácilmente las que tienen el marcador de las que no lo tienen. Otra cosa importante es el brillo que tienen esos fluorocromos, ¿sí? Ya les decía, ¿no? Voy a preferir aquellos fluorocromos que tengan una separación alta, que tengan mayor brillo. Entre estos cuatro, pueden ver la separación, ¿no? Todos los fluorocromos tienen diferente separación. En este caso, ¿ustedes cuáles elegirían, por ejemplo, para una población DIM? Voy a preferir PE, ¿no? Que tiene mucho brillo. Que, por ejemplo, PERCEP. ¿Para qué utilizarían PERCEP? Para una población que tenga muy buena expresión del marcador. ¿Ok? Otro punto importante a considerar es el error de spreading. El error de spreading tiene que ver principalmente cuando ustedes hacen una… Aquí hay una muestra sin compensar. Lo pueden ver acá. Nos damos cuenta porque está a 45 grados la población negativa. Luego de la compensación, ¿qué logramos? Que esta población, la población positiva y la población negativa, estén en la misma línea del canal en el cual estamos leyendo, o sea, FITSI. ¿Vale? Pero, ¿qué ven ustedes acá? Hay un corrimiento de esa población, ¿verdad? A esto le llamamos spreading. No aparecen como dos poblaciones redonditas acá, una bolita acá, otra bolita acá, no. Este corrimiento le llamamos spreading. Y tiene que ver con la fluorescencia que emite esa célula. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo vemos de una manera más clara. A medida que aumenta la señal, más spreading voy a tener. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque en el momento que haga la compensación, yo puedo sobrecompensar tratando de que esta población quede redonda como la población negativa y realmente, pues, es un artificio, digamos, del sistema como tal. Otra parte, otro factor importante es la coexpresión de marcadores celulares. Saber muy bien qué es lo que yo quiero medir y cuál va a ser la estrategia hacia la cual yo voy a llegar. ¿Qué tipo de marcadores voy a utilizar? Si quiero ver células B, si quiero ver células T, si quiero ver, no sé, cualquier tipo, NKs, ver si tienen marcadores comunes que me permitan, bueno, que vayan a quedar en una misma población y después no me permitan separarlos adecuadamente. Entonces, eso hay que tener cuidado en el momento que estoy haciendo mi diseño de paneles. Otro punto importante es el elegir o no colorantes que estén en tamden. Los tamden generalmente tienden a, si no están bien manejados, tienden a separarse los colores. Tamden quiere decir que uno está unido a otro, entonces tengo PE y lo uno al CY5 y la emisión de uno va a ser la, digamos, la excitación del otro fluorocromo y voy a tener una segunda imagen. Pero, si yo no manejo bien este tipo de fluorocromos, yo voy a tener la señal de uno desacoplada a la señal de otro y eso va a tener un problema y va a ser un error a la hora de hacer mis mediciones. Entonces, debo tener mucho cuidado de qué tipo de fluorocromos voy a utilizar. Si son simples o son en tamden. Otra parte importante es la viabilidad. ¿Qué tanto está afectando el tratamiento de la muestra con respecto a la viabilidad celular? Y eso hay que considerarlo porque si mi tratamiento está matando las células, pues yo no estoy midiendo lo que debería medir. Si las células empiezan a morir y estoy viendo un ciclo celular, pues se va a ver alterado ese ciclo celular. Si las células empiezan a morir y yo estoy evaluando la viabilidad de X o Y producto, o cómo reacciona a X o Y, pues no voy a saber si esa muerte es por el producto X o Y o es porque yo las estoy matando en todo el procesamiento. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar. Otra es el uso de un canal dump o basura, en el cual voy a colocar todos los marcadores que yo quiera excluir del análisis y me va a permitir, y son esos marcadores que me van a permitir, si yo tengo una duda con X o Y, son como puntos de control, en los cuales yo voy a poder separar una población de otra si tengo una duda, o en fin, o puedo poner ahí mi marcador de viabilidad, que es únicamente para saber qué tanto matean las células en el proceso. En fin. Y otra cuestión muy importante cuando yo diseño un panel es ver con qué marcadores cuento. No es lo mismo diseñar para un panel de humano donde en México podemos encontrar la mayoría de marcadores que diseñar un panel para apoyo donde no hay anticuerpos específicos marcados con fluorocromo. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto, que me va, esta condición es saber con qué recursos contamos en el país para poder hacer el diseño del panel adecuado para la muestra que yo estoy leyendo. El tercer punto dentro de las buenas prácticas de citometría y en este minicurso rápido es la estandarización. Siempre, siempre, siempre hay que titular los anticuerpos. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que saber cuánto vamos a utilizar de anticuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando una gráfica que se llama, bueno, un cálculo que se llama índice de tinción. Este índice de tinción nos va a permitir definir cuáles son las mejores condiciones en las cuales yo pueda obtener el máximo de beneficios de ese anticuerpo con mi muestra. No es lo mismo un anticuerpo como tiñe sangre que como tiñe una línea celular. Por lo tanto, siempre es importante en mi muestra y con mi tratamiento saber cuáles son las condiciones óptimas o la cantidad óptima que yo debo utilizar de anticuerpo. Como puede ser que yo me ahorre el 50% de anticuerpo, puede ser que para ver esa misma población yo tenga que usar el doble o el triple. Entonces, es algo que si ustedes están haciendo citometría o van a hacer citometría, es algo que deben tener en cuenta. Otro punto importante es si voy a fijar o voy a permeabilizar. Porque si voy a fijar o permeabilizar, eso puede variar cómo voy a ver la población. Y puede ser que va a cambiar la intensidad media de fluorescencia del plurocromo. Lo vemos aquí, por ejemplo, que utilizando el 50%, la intensidad media de fluorescencia no cambia entre una muestra y otra. O sea, parece igual entre estos monocitos. Sin embargo, si subo al 80% mi fijación, mi permeabilización, en este caso fue etanol, miren aquí que sí cambió la intensidad media de fluorescencia. Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar qué tanto está cambiando estos parámetros, mi muestra y mi análisis. Otro parámetro importante es en cuanto a la permeabilización. Generalmente, cuando queremos ver marcadores que están intracelulares, utilizamos un método de permeabilización o cuando queremos entrar hasta núcleo para teñir núcleo como tal, con marcadores como DAPI o como PI, debemos permeabilizar las membranas. Sin embargo, esto también daña las células, afecta la viabilidad. Y si no hago una buena permeabilización, pues el anticuerpo no va a entrar y no va a teñir lo que está intracelularmente. Y eso es importante porque, por ejemplo, aquí están utilizando etanol al 50% y el marcador no está llegando a las células. Entonces, el método de permeabilización no está siendo óptimo para mi objetivo, que es marcar esta célula. Sin embargo, si yo utilizo el 80%, tengo una señal positiva de ese marcador y sí estoy llegando a teñir intracelularmente esas células. Otro punto importante dentro de la estandarización es la compensación. Fijarnos muy bien el tipo de fluorocromo que estamos utilizando y fijarnos, por ejemplo, en este caso, PE, FITSI y PE. Hay una parte de FITSI que entra dentro de PE y por lo tanto es una señal que no pertenece a PE. Si yo solamente estoy viendo el canal de FICOERITRINA, tengo una señal que debo quitar, que se denomina el SPILOVER. Esta señal debe eliminarse para yo tener realmente la señal que corresponde a la FICOERITRINA. Y de esa manera, por ejemplo, lo que les mostraba anteriormente que no quise ahondar, esta es una señal no compensada. ¿Ven que aquí tenemos FITSI y aquí tenemos algo que no está teñido? ¿Esperamos que tengamos señal doble positiva en lo que no está teñido? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué debe pasar? Debo compensar para que todo esté en la misma línea, en la señal positiva. Sin embargo, si yo no realizo adecuadamente mi compensación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puedo sobrecompensar y estar perdiendo una población importante y por lo tanto, pues mi análisis no va a ser el adecuado. Es algo que hay que tener en consideración y conocer las reglas básicas de compensación. Otro tipo, o dentro de las buenas prácticas de citometría y que ustedes deben tener en cuenta cada vez que vayan a hacer una citometría, es qué tipo de controles van a utilizar. Sumamente importante. Deben utilizar, obviamente, sus controles de compensación. Generalmente son controles, un control sin tinción para ver los parámetros de tamaño y granularidad de sus células y la autofluorescencia que tengan. Todas las células tienen autofluorescencia. Y las tinciones simples de cada uno de los fluorocromos que vayan a utilizar. Esto es de cajón para todo análisis que vayan a hacer, a excepción si van a utilizar solamente uno o dos fluorocromos. En ese caso, pues podríamos obviar este punto, dependiendo, porque si van a usar FITS y PE, definitivamente tienen que compensar. Y los controles de la muestra, como el control de isotipo, el control negativo interno, los FMOs y la muestra conocida. Estos controles son sumamente importantes porque nos van a permitir diferenciar falsos positivos o falsos negativos que tienen que ver con el control de fondo, por uniones específicas de anticuerpos, anticuerpos, en fin, otro tipo de relaciones que podamos tener entre los anticuerpos. Para esos controles de compensación, es muy importante que ustedes tengan controles que tengan la misma autofluorescencia, que se les aplique siempre el mismo tratamiento, utilizar los mismos fluorocromos y con la misma, o con una muy buena densidad antigénica. Otra forma también sería usar perlas de compensación, sería una forma de quitarse todo esto, pero igualmente por experiencia sigue siendo mejor utilizar los controles de compensación con tus propias células. Otro punto importante son los controles de isotipo, ¿a qué me refiero con eso? Es un anticuerpo marcado pero dirigido a otro antígeno no presente en la célula evaluar. Eso nos va a dar información sobre la unión del anticuerpo a los receptores FC y nos va a hablar de la especificidad del anticuerpo. Es un control que no en todos los casos se utiliza, pero sí sería bueno considerarlo para estar dentro de los parámetros de buenas prácticas de citometría. Otro punto es el control negativo interno, por ejemplo, que nos va a permitir dentro de una población de células presente en suspensión celular, que no expresa el antígeno de interés, por lo que permanece no marcada. Si todas las células se marcan, pues no voy a poder diferenciar cuál es positiva y cuál es negativa. Entonces, siempre debo tener un control negativo interno que me permita hacer esa diferenciación. Otro son los FMO que son utilizar todo el panel, pero a una muestra no ponerle uno. Ese tipo de controles nos va a ayudar a definir mejor las poblaciones positivas de las poblaciones negativas. Y por último, pues tenemos el análisis de resultados. Este es el último punto dentro de las buenas prácticas de citometría. Y pues aquí va a ver, tiene que ver básicamente con cuál es la estrategia de análisis que voy a seguir para poder identificar mi población o las poblaciones de interés. ¿Sí? Generalmente lo primero que hacemos es ver el tamaño y la granularidad. ¿Sí? Forward, perdón, ver si está pasando una a una mis células. ¿Cómo hago esto? Esto lo hago utilizando los parámetros de las células, como por ejemplo, el forward en área y el forward en altura, y determinando entonces de esta manera la región en la que solamente está pasando una a una las células. Posteriormente yo lo que voy a hacer es ver pues cómo son los parámetros de las células en side y forward, en tamaño y complejidad. Posteriormente pues voy a determinar cuáles son mis células vivas. En este caso si es interés solamente evaluar las células vivas, obviamente si estoy viendo una viabilidad, pues tengo que evaluar todas, o una apoptosis. Y a partir de esas células vivas, pues los marcadores que yo quiero o que estoy analizando. En este caso CD4, CD8, cuáles son positivos para CD4, cuáles son positivos para CD8. De esos CD4, de esos CD8 positivos, si son positivos para otro tipo de marcadores, y así infinitamente hasta el número de marcadores que esté evaluando en la muestra. Sin embargo, pues esta no es la única forma de medirlo, está la citometría convencional. Existen muchas otras metodologías o nuevas metodologías que también pueden ser de interés para, dependiendo del tipo de análisis. Tenemos citometría de masas, en las cuales podemos medir hasta 64 parámetros. Esta es un poco diferente porque toma las muestras y las ioniza, las marca, perdón, las ioniza, y a partir de estas huellas de iones se pueden identificar las moléculas que se estén analizando. Otra metodología es la citometría de imágenes, es como tomar un microscopio y acoplarlo a un citómetro, y de esa manera, a medida que va pasando cada una de las células a través de ese fluido, le vamos tomando una fotografía y vamos a poder identificar diferentes parámetros. Por ejemplo, si colocaliza o si se mueve un marcador de interés del núcleo al retículo endoplasmático, del núcleo al citosol, o si está cambiando la forma de ese parámetro por efecto de los diferentes tratamientos que estoy utilizando. Otra metodología que todavía no conocemos mucho acá en México y que creemos que en el mes de noviembre van a venir a presentarnos o hacer como un lanzamiento, es la citometría espectral. Y ahora olvidémonos de los canales, olvidémonos de los filtros. Vamos a analizar el espectro completo de ese fluorocromo en un mismo equipo. Y en este tipo de equipos yo puedo analizar hasta 70 fluorocromos al mismo tiempo, con el mismo equipo, sin tener en cuenta compensación. Una maravilla para los que nos dedicamos a esta hora. Este tipo de citometrías son los gráficos que les mostraba anteriormente, en los cuales puedo tener una imagen global de la muestra con más de 60 fluorocromos al mismo tiempo. Esto es de suma importancia cuando se están haciendo análisis de células cancerosas o de leucemias, en fin. Para este tipo de aplicaciones médicas toma mucha importancia. En la citometría espectral, como les decía, no importa que el APC, que el Alexa Fluor estén en el mismo canal. No, ¿por qué? Porque tienen diferentes picos de emisión y lo que está viendo el equipo son el pico de emisión o digamos la emisión completa del fluorocromo y por lo tanto, a pesar de que estén para nosotros en el mismo canal o su pico de emisión máxima, estén en el mismo canal, yo voy a poder distinguirlo uno de otro. Bueno, ahora sí, ¿qué tanto podemos hacer con la citometría de flujo? Pues la verdad es una técnica muy… que tiene muchísimas aplicaciones en diferentes áreas de conocimiento, que todo lo que esté entre 0.2 y 200 micras lo podemos leer en los citómetros de flujo, no importa que sea célula o partícula, no importa que sean muestras humanas, de perro, de gato, de plantas, o sea, todo lo que puedas meter al citómetro en ese tamaño lo puedes leer y analizar. Podemos ver ciclos celulares, podemos ver apoptosis, como en este caso del ejemplo, entre anexina 5 y 7AD, puedo distinguir aquellas células que se estén muriendo. Las que tengan marca positiva, anexina positiva, sean anexina positiva, quiere decir que el fluorocromo está entrando o hay una transposición de una proteína en la membrana y por lo tanto, pues se está afectando la membrana celular y las células están muriendo y si entra el 7AD que tiene exclusivamente DNA dentro de las células, quiere decir que está afectada la membrana celular y por lo tanto, estamos en una apoptosis tardío o en una necrosis. Puedo ver la viabilidad, distinguir las células que estén vivas de las que estén muertas, puedo hacer detección de citocinas en suero, por ejemplo, utilizando perlas específicas para cada una de estas citocinas, puedo ver la proliferación celular, cómo está incorporando cierto tipo de fluorocromo en la célula y por lo tanto, cuántas veces se está dividiendo, puedo hacer un conteo de cromosomas y hacer cariotipos, puedo hacer pH intracelular, ver cómo está cambiando el pH dentro de la célula, puedo por ejemplo analizar diferentes poblaciones celulares de pitoplankton y determinar cuántas poblaciones diferentes tengo en una muestra de agua. En fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse, haya sondas y anticuerpos, eso lo podemos hacer. Y si no hay sondas y anticuerpos y solamente queremos separar una población, pues también lo podemos hacer teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de la célula. Y para finalizar, pues invitarlos, tenemos diferentes cursos, talleres y eventos en el Laboratorio Nacional, están cordialmente invitados a nuestro ciclo de cursos del siguiente año, que van desde básico, intermedio y avanzado. Esta solo fue una pequeña parte de lo que damos en los cursos, si desean profundizar, pues les invito a que los tomen y si van a utilizar citometría o ya están utilizando citometría y tienen dudas, pues vengan o si ya la usan hace mucho tiempo y quieren recordar algunos conceptos, vengan a los cursos que de verdad, digamos afianzamos un poco más de lo que les dimos en esta parte. Como les decía, pues tenemos diferentes cursos a nivel de fundamentos, a nivel de análisis de datos, técnicas avanzadas, en este caso abordamos los dos temas, leucemias y clínica e investigación, dependiendo de las ramas que estén llevando a cabo. Vamos a tener el próximo año un workshop de técnicas avanzadas, específicamente microvesículas, exosomas, RNA con prime flow y fosfoproteínas. Entonces, si están interesados, les invito a que se inscriban, son cupos limitados a 15 personas, entonces háganlo ya porque se quedan sin cupo. Y pues vamos a estar participando del primer curso latinoamericano de citometría de flujo en Colombia y un curso de inmunología en Perú, que están cordialmente invitados a participar, es un curso gratuito donde se va a abarcar todos los temas de inmunología que vieron aquí, con mayor profundidad y pues si quieren ir a pasear a Perú, conocer mientras van a un curso de inmunología y aprenden citometría, pues invitados. También, con base a todo esto, tenemos una labor social, el Laboratorio Nacional da inmunofenotipos gratuitos a niños con leucemia, que no tienen cómo pagarlos, son metodologías muy caras. Si ustedes conocen a alguien que necesita un inmunofenotipo, refiéranlo con nosotros para que lo hagan. Si se sensibilizan con la causa y quieren donar desde 100 pesos, háganlo por favor, que hay muchos niños esperando esto y se nos están muriendo los niños porque no tienen acceso a la citometría de flujo en el lugar que viven, ahorita estamos atendiendo personas de Chihuahua y Oaxaca. Entonces, pues cualquier ayuda, aporte, difusión, divulgación, es bienvenida para el laboratorio y para la UNAM. Y hay una cena de gala, si quieren ir y ponerse el vestido de la boda y demás, ahí está. Aquí están los datos de la Fundación UNAM, cordialmente invitados a donar. Tómenle la foto, compártanle con los amigos y pues invitados a unirse a esta causa que sí llega a los que lo necesitan. Les agradezco mucho el haber estado acá, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues me la pueden hacer y si no, ir a alguno de nuestros cursos. Y ya, pues estamos en muchas áreas, trabajamos en investigación, tanto interna como externa, en formación de recursos humanos, tenemos cursos especializados como ya les mostré. Hacemos formación de estudiantes a diferentes niveles, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Damos servicios a la clínica, a las farmacias, a cadena e investigación. Entonces, si también quieren pasar un tiempo en su servicio social en el Laboratorio Nacional, lo pueden hacer cordialmente invitados. Y ya, esto es todo por mi parte. Y… Gracias. 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 Gracias.